¡Hey muy buenas gente! Hoy te voy a tomar un nuevo video de Microfokin edición para el canal y como vendría a cambiar de final zombie y bueno vamos a ponernos en la primera persona y lo que vamos a hacer en este video yo estaba buscando minas y encontré una por aquí si quieren más Pokin edición en el canal revienten este video a like y compartanlo para que más gente se suscriba y también suscribirse encontré esta mina y esta mina y yo dije claramente voy a entrar en esta mina y ya vamos a entrar aquí aquí me pone el material de pie después LOL que? no me respondes nooo que interés de pie de buen origen que? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.